Vale 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 Es Esto ya es otra cosa No sé para dónde tengo que ir Pero yo voy a continuar Con el sendero de No seguir ningún sendero Y no sé a quién le acabo de robar el caballo Pero ahora es mi caballo ¿La has encontrado? Ha acampado No demasiado lejos de aquí Excelente Cuanto antes acabemos Antes podremos cobijarnos del frío Me temo que tengo malas noticias, señor Sí Braddock insiste en que vuelva a mi puesto Le he suplicado, pero ha sido en vano No cabe duda de que aún sigue furioso Por perder a Pitcairn Por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar Haz lo que te pide Entre tanto, veré cómo puedo liberarte Lamento causarle molestias No es culpa tuya Me gusta mucho este caballo Llegamos tarde Las brasas están calientes La nieve está removida Anda cerca Maldición Con huellas recientes Deben ser suyas Parece que ha subido a terreno elevado Por los árboles y no por la nieve Deben ser suyas ¡Hala! ¡Espera aquí! ¡Maldición! ¡Espere! ¡Vuelva! ¡Vuelva! A los es mejor que vuelvas con Pradock para que no sospeche. Ya me encargo yo de esto. ¡Pero señor! ¡Nada de peros! ¡Ve! ¡No corras! ¡Sólo quiero hablar! ¡No soy tu enemigo! ¡Por favor, escúchame! ¡Por Dios! ¡Sólo quiero hablar! ¡Eso en serio me lo puedo tanquear, ¿no? ¡Gracias! 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 Mira... No soy tu enemigo Cerca de aquí hay una colina Nos vemos allí Y averiguaremos si dices la verdad Bueno, ha aparecido directamente aquí, con lo cual En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog Edward Braddock ¿Lo conoces? No lo considero, amigo Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día Entonces sugiero que acabemos con él Juntos ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Braddock Pero antes, primero, tenemos que dar con él No confío en ti Lo sé Pero sigues aquí Espero que cambies de opinión Eso no va a ocurrir Eso dices ¿Vas a estar así todo el rato o...? Espera aquí Una mohawk levantaría sospechas Además de mosquetes No es la primera vez que camino entre los tuyos Puedo valerme por mí misma Eso espero No soporto aquel sitio El incesante ruido de las olas El picor del salitre en los ojos Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí El bulldog está preparando otra de sus expediciones ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí Es inteligente Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía Dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin Antes del fin de semana estaremos marchando al sur ¿Cómo rechazamos sus inconsistentes avances? Precubieron a infarcias a un peor Y salió de sus vidas ¿Qué pasa aquí a la cabeza? ¿Eh? ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No El otro patán ¡Habla! Pues pensaba Irme antes ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer Que te trajes los dientes Y era yo la que iba a causar problemas ¡Oh! ¡Vivente! ¡Vivente! ¿Alguien más? A ver Perfecto Perfecto Perfecto. No hacía falta. Gracias. Debemos seguir. Te veré en el campamento de Braddock. Vale, para ahí. Vale. Este agua me manda. No. Vale. Que raro me parece cuando no veo atalayas. No se puede. Ahora es... Nadie sospechará de que en una zona que no pasa nadie, un tío que está en todos los lugares malos. Con la misma ropa Nadie sorpresará nada Pero hemos de proceder con cautela Vamos, sigue Vigilaré desde aquí El carro es buen escondite ¿Qué hay en el carro? Hazme un inventario Como quieras Veamos dos toneles de sal Doce libras de cerdo Diez libras de ternera Siete docenas de huevos Dieciséis ruedas de queso Pero tranquilo, ninguno francés Cinco botellas de whisky Un par de docenas de uniformes nuevos Botas y cuero para parchear Mantas, forraje para los caballos ¿Qué? Ya está Eso es todo Esos cañones Podrían causar muchos problemas Quizá puedas sabotearlos Vamos a quedar aquí Vamos a quedar aquí Una buena noticia Prado ha rechazado los terrenos No va a haber tregua Mierda ¿Por qué, George? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática No es ninguna solución Que permitir la retirada de los franceses Solo retrasaría un conflicto inevitable Uno en el que ahora cuenta con ventaja Por más que odie admitirlo Sus palabras tienen sentido Aún así ¿No comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo Estamos muy lejos de casa y vivir Aún peor Temo que el ansia de sangre de Braddock Le haga descuidado Arriesga a los hombres No quisiera comunicar malas noticias A madres y viudas Solo porque el culto Quiere demostrar que tiene la razón ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas Y luego marchará al fuerte genio Todo el tiempo La marcha al norte será prolongada Hay una copia de los planes De la tienda de mandos Si quieres examinarlo Al menos esto acabará pronto Lo he intentado yo Lo sé, amigo mío Lo sé Ese mapa sería muy útil Tengo que encontrarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!